¡Buenas baterías! ¡Buenas baterías! Importantísima victoria. Un pierro de la marcha como siempre. Haber tenido que salir del vestuario para volver a recibir el cariño de la afición. Importante ganar este partido como venciado a los Ramos en la premia. Un rival muy complicado de jugar. Importantísima victoria, muy sufrida. Se ha visto hoy lo que nos ha costado llegar a ese marcador. Llegar a un marcador incluso abultado para lo que ha sido el partido. Lo que hemos sufrido, lo que nos ha costado. Pelear de tú a tú con un equipo que es hoy en día de los más informes de la liga. Estamos contentos porque realmente todo el sufrimiento, todo el esfuerzo hoy ha tenido el éxito. Y además, cada día disfrutamos más jugando en ese infierno. Sobre todo con esa tela que ha creado patos en los primeros minutos. En el momento de tu gol parece que el equipo ya se ha soltado. Ha empezado a hacer ese niña al bali. Pero le ha costado mucho meterle mano a un partido. Claro, es un partido distinto. Es un partido que te lo planteas diferente a lo que habitualmente estábamos haciendo aquí en el infierno. Al jugar de esta manera, muchas veces con el portero, rompes un poquito la dinámica del partido. No llegas a entrar en esa dinámica de contras, de un juego más dinámico. Entonces tienes que plantearte de una forma diferente. Pero nos ha costado, nos ha costado buenos minutos. Pero después de marcar el gol sí que es verdad que te da un plus de confianza. Te da un plus para salir más, generar más. Y la verdad es que estamos muy contentos por los tres puntos que han sido muy, muy importantes. El equipo ha salido reaccionar al empate de Aspin en una jugada aislada, se podría decir. Porque rápidamente se ha puesto por delante y ya se ha visto que el Villalmán y acompañado de la Marea Furnac es imparable aquí en casa. Eso es lo que yo creo que nos define un poco, ¿no? Es no bajar la guardia si nos meten un gol. Y sobre todo dentro de casa, con ese apoyo, con esa gente aquí en los 40 minutos. Empujándote, pues aunque te marque un gol, sabes que la gente te va a empujar a seguir y a pelear. Y la verdad es que ese gol nos da otra vez la tranquilidad que necesita un partido dentro de casa, ¿no? Porque luego sí que es verdad que si el partido se va arrastrando en empate, te entra un poco de ansiedad y tienes que saber controlar muy bien eso, ¿no? Y además del tramo de partido como iba. Así que nos ha salido a la perfección. Poco a poco, paso a paso, sigue guiando ese relámpago de Santa Catarina. ¿Cómo se encuentra, Mateo? Muy bien. Estoy muy contento. Estoy muy a gusto. Estoy... La verdad que mi mejor momento. Estoy contento. Desde que llegué a Valdepeñas me encuentro fenomenal. Las lesiones, que siempre han sido un problema, me están respetando bastante y quiero seguir disfrutando. Solo eso. Y cambiamos el chip. Ahora la Copa, por primera vez en la historia, a un pasito de una Final Four, la pasada temporada no pudo ser. Pero este año, aquí de nuevo, en el infierno de la mancha, que eso quieras que no es un club. Haremos todo lo que esté en nuestras manos y... para llegar a esa Final Four. Es importante para el club. Es importante para la gente. Dar ese... esa recompensa para todo lo que nos dan aquí, ¿no? Y además, por nosotros también, porque nos estamos peleando día a día. Estamos ahí arriba, peleando contra los grandes. Estamos... o sea, nos lo merecemos también. Y vamos a... como he dicho, vamos a... a salir aquí el martes a darlo todo para que ese pase, ese semifinal, esa Final Four, se quede mal de peñas. Muchas gracias, Batería, que ahora una y a descansar. Gracias.